Arrancamos, arrancamos ahí con un corredito ahí titulado La segunda Ahí para la raza de Compton, valiente Y dice más o menos Así Soy el motes por Compton, me ven Ruleteando siempre con motita de la buena Repartiendo siempre me han de ver Nunca he descuidado y complebillas por un lado La segunda el hogar que fue Todo lo que fui cuando niño yo viví Así crecí Por el tío respetuoso soy Sabe que lo aprecio en la familia va primero Me costó llegar a donde estoy Caminándome iba a tirar motes en las esquinas Le taloné y ya me gradué Ahora me va bien con mi raza ando al cien Por ahí me ve Tío Chequeta siempre lo recuerdo Desde el cielo estoy seguro que siempre me cuidará Todos los que saben conocen mi religión Por un lado mi santero y el igual No me depraudará El anillo bonito se ve Pegado al volante y el caos va siempre el tirante Mis pininos nunca olvidaré Y mi cara de Adrián por ti no me de rajar Pildonas vendí para comer Hoy la mota va bien La cosecha se rindió Ah Y le batallé Tío Chequeta siempre lo recuerdo Desde el cielo estoy seguro que siempre me cuidará Siempre me cuidará Todos los que saben conocen mi religión Por un lado mi santero y el igual No me depraudará Ahí quedó aparente Tío Chequeta siempre lo recuerdo A ver si needs Bitcoin